Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de una réplica a escala del Rolls Royce Cullinan, el cual es una verdadera obra de arte y bueno, como sabemos el SUV inglés de la compañía Rolls Royce reduce notablemente su tamaño para la ocasión aunque mantiene todos sus detalles a la perfección y bueno, vamos a mencionar un poco aquello bueno, el cofundador de Rolls Royce, Henry Royce, dijo una vez que la perfección se encuentra en los pequeños detalles pero no por ello es una cosa pequeña, desde sus inicios esta cualidad siempre ha estado presente en todos los productos del fabricante automotriz británico y no solamente en los vehículos que se ven en determinadas ciudades sino que también en otros de tamaño pequeño, como bien puede ser un automóvil a escala bueno, el mejor ejemplo se tiene con la última creación de la firma británica cuyas dimensiones hacen aparcar que no sea ningún problema bueno, se dice esto porque el Rolls Royce Cullinan, que están en esta imagen, justo esta información es un modelo a escala 1.8 del original es decir, una réplica exacta del SUV inglés que la propia marca británica define como un objeto de arte único con cada detalle reproducido a la perfección el cliente recibirá esta recreación en una vitrina que mide casi un metro de longitud y que cuenta con una ventana que al abrirse permite contemplar, quiero decir, con mayor precisión cada elemento bueno, cada miniatura del modelo Cullinan está hecha a mano con más de mil componentes individuales todo el proceso de fabricación puede llevar hasta 450 horas o lo que es lo mismo más de la mitad del tiempo requerido para construir el SUV de tamaño real bueno, el modelo a escala se pinta a mano con pintura original de Rolls Royce y se pule de manera artesanal según la especificación exacta de la marca además, al igual que con el automóvil de calle la línea lateral que atraviesa la carrocería se realiza mediante un pincel fino bueno, los clientes pueden elegir entre aproximadamente 40.000 tonalidades distintas o bien replicar su propio acabado personalizado estos modelos a escala vienen incluso con luces exteriores completamente funcionales operadas por control remoto de la compañía mientras que el capó alberga una réplica perfecta del profulsor de 6,75 litros fiturbo tipo B12 del SUV en el interior por su parte aparecen unos umbrales de las puertas iluminados con un habitáculo realizado con los materiales, la habilidad y la atención y la atención al detalle propio del Cullinan bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao